Y pues hay que ponerse más guapos de los que ya estamos, porque todos ustedes son grandes, son muy profesionales, con un repertorio muy extenso. Y vamos a brindar un fuerte aplauso también, muchachos, a Plaza La Cachanilla, agradecerles a este video de Taya Romoto, en el cual estuvimos participando, y nos estamos viendo por televisión, de verdad nos sentimos muy emocionados, algo muy, muy bonito que nos ha pasado, yo siempre les digo a los compañeros, es un regalo de adiós poder estar en estos grandes momentos y compartiendo el escenario con cada uno de ustedes. Pues, vuelvo a repetir, parte del elenco que a lo largo de este evento siempre va a estar participando en este evento, un tributo a la música mexicana, viernes cuatro de la tarde aquí en Plaza La Cachanilla. Pues gracias muchachos, de ver a ti, estamos aquí al pendiente. Adelante, vamos a continuar con este gran programa artístico musical. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso, señores, claro que por supuesto que sí, el público de musical nivel que nos está acompañando en este gran escenario de Plaza La Cachanilla, que nos apoya al 100% de verdad en el rescate de la música mexicana, y sobre todo al gran palesto de los servicios musicales de la música mexicana.